Cuando todo se me hundía, Dios vino y me levantó, y ahora le reza a mi voz. Me hacen falta muchos días para dar gracias a Dios. Tenemos este fin de semana en Madrid una muy buena representación porretera. Va a ser Pilar Bollero, que estará actuando allí en Madrid y llevará la voz de nuestro pueblo de Salorino como lo hace a todas partes. Así que a todos los que por ahí estéis, ir a acompañarla, a visitarla, a apoyarla y a darle todo el cariño que merece. También si estáis adscritos a cualquier casa regional, os aconsejo que vayáis a disfrutar del talento de la tierra, que tendrá muy buena representación en Madrid desde Extremadura. ¡Gracias!